Bueno, con lo que tenemos para todos ustedes, lo que todo el mundo espera, la sexteta, Leoni, aquí tenemos los seis grandes favoritos, San Francisco a ganar, MLB, los Toyers a menos en la mitad, los CUT a más en la mitad, en la NBA, Washington a ganar, Atlanta a menos, y Utah a menos en la mitad, eso es baloncesto de la NBA. La cuarteta, San Francisco a ganar, los Toyers a menos en H, los CUT a más en H, y Washington tomando los puntos en el baloncesto de la NBA. La tripleta, los Toyers a menos en el H, los CUT a más en el H, y Washington a ganar en el baloncesto de la NBA. El Palais se queda en la NBA, dos juegos a menos, Atlanta a menos a juego completo, Utah a menos en la mitad. El Gran Directo, vamos a apoyar a nuestro Johnny Cueto, San Francisco a ganar fácil, esta tarde noche, esta noche, 9.40 ese compromiso, allá en Arizona, donde es 7.40, 6.40 por allá en Arizona. Ya por hoy concluimos con los guruses de Pío Deportes, recuerden que mañana estaremos con todos ustedes, 4.30, 5 de la tarde, así que no se lo pierdan, los guruses de Pío Deportes.